Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la eficiencia del AS. Las antenas tienen muchos parámetros y puede ser difícil entender cuáles son importantes y cuándo. En la industria WISP los usuarios a menudo le dan mucha importancia a la relación frontal posterior que dice qué tan fuerte es el lóbulo posterior en comparación con el AS principal o el nivel del lóbulo lateral que dice cuál es la fuerza del lóbulo lateral más grande. Si bien ambos parámetros tienen algún valor de información, lo que realmente debería preocupar a los WISP es la eficiencia del AS. La eficiencia del AS nos dice qué parte de la energía total que radia una antena está contenida en el lóbulo principal, donde el lóbulo principal se define hasta el primer nulo del patrón de radiación. En otras palabras, la eficiencia del AS es una medida de los lóbulos laterales de una antena. Por ejemplo, si la eficiencia del AS es del 40%, significa que el 60% restante de la energía radiada va a los lóbulos laterales. Para una red estable, las antenas para aplicaciones inalámbricas fijas deben funcionar bien en toda la banda de operación, por lo que tiene sentido promediar la eficiencia del AS en todo el ancho de banda de operación. En los libros de texto, la eficiencia del AS se define en una sola frecuencia, pero lo llevamos a otro nivel al promediar la eficiencia del AS en todo el ancho de banda de operación en ambas polarizaciones de una antena. De esta manera, la eficiencia del AS como parámetro es mucho más robusto porque cuanto mayor es el promedio de la eficiencia del AS, mejora estabilidad del rendimiento de la antena que resulta en una red estable, independientemente del canal que utilice. La eficiencia del AS le brinda una información completa sobre los lóbulos laterales que puede tener una antena porque en primer lugar considera el patrón de radiación en 3D completo y en segundo lugar su promedio en todo el ancho de banda de operación. Por el contrario, la relación frontal posterior o el nivel del lóbulo lateral se define comúnmente en función de una sola porción del patrón de radiación en un solo punto de frecuencia, lo que brinda a los fabricantes una gran área gris para que sus antenas se vean mejor al elegir el mejor fragmento del patrón de radiación. Finalmente, la relación frontal posterior y el nivel del lóbulo lateral solo definen uno de los muchos lóbulos laterales que una antena puede tener en una sola frecuencia, lo que hace que estos parámetros sean prácticamente inútiles en la vía real. Si encuentras nuestros vídeos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o dejarnos un comentario.